El lanzamiento de este operativo, utilizando los medios que han sido recientemente adquiridos por el gobierno, replicado durante toda la jornada en distintos puntos del ámbito de la provincia. En este caso estamos utilizando 150 empleados policiales y más de 40 unidades móviles. Vamos a hacer una cobertura muy amplia en dos jurisdicciones, duplicándolo en personal y en medio de movilidad. Lanzando esta operatividad en jurisdicción de la comisaría cuarta y novena, ya estamos diagramando diferentes estrategias también para poder llegar al interior, tanto con los recursos como también con mucho trabajo. Se han coordinado también las actividades que van a realizar las diferentes unidades, como infantería, la unidad cero, motorizada, el GOM, caballería, la sección canes, investigaciones, digedro. La idea es bajar los índices delictivos que tenemos, no solamente en el ámbito de la capital, donde tenemos una alta densidad poblacional, sino también en el interior de la provincia y en zonas rurales también.